Agua hirviendo para la pastayuta de hoy porque lo que te proponemos en Cocina al Toque es una pasta con brócolis que está en este momento en todo su apogeo y realmente al toque Para esta preparación voy a utilizar cebolla picada y cubos de panceta ahumada lo podemos reemplazar por jamón o directamente no colocarle aquí tenemos flores de brócolis queso crema queso rallenito y farfales o los típicos moñitos vamos a comenzar preparando nuestro brócoli al cual le voy a quitar el tallo más grueso y voy a cortarlo en pequeñas florcitas y vamos a llevar a blanquearlo en abundante agua salada por lazo de 3 a 4 minutos hasta que estén tiernas pero siempre manteniendo el verde y como lo vamos a mantener una vez que estén blanqueadas vamos a pasarlo a agua bien fría lo posible con hielo esta técnica que se llama blanquear es especial para mantener el verde de la clorofila de las verduras una vez hervidos y enfriados nuestros brócolis vamos a escurrirlos bien en la misma agua donde blanqueamos los brócolis vamos a hervir nuestra pasta que quede bien al dente y por otro lado aquí ya tengo salteando la cebolla picada y los cubos de panceta y voy a agregarle un peperon chino que es un ají pepé que conseguí en el rey de copas y saltear nuestros brócolis simplemente salteado los brócolis vamos a colocar la pasta ya cocida y vamos a amalgamar todos estos sabores apenas salteado nuestros fideos vamos a colocar una cucharada abundante de queso crema y si vemos que está demasiado seco le podemos agregar apenas una cucharadita de agua de la cocción de la pasta y del brócoli vamos a servir el comensal tiene que esperar la pasta y no la pasta al comensal para que siempre esté al dente miren los colores finalmente un toquecito de queso rallanito un buen queso rallanito y un toque de pimienta si querés leer bien esta receta y todos sus ingredientes podés hacerlo en www.cocinaltoque.com.ar la sencillez está la buena cocina nos vemos en la próxima chau chau ¡Suscríbete!